La oscuridad del sur de Chile resguarda los secretos más preciados de los bosques de nuestro país. El gato huiña, solitario y sigiloso, es el felino silvestre más pequeño de Chile y América. Su horario predilecto para merodear es en la noche. Sin embargo, durante el día se le puede ver activo, pero como todo gato, su actitud es más perezosa. Esta especie goza de un espléndido pelaje que lo disfraza con su entorno. Su aguda visión le permite desplazarse con facilidad en la oscuridad y localizar con precisión a sus presas. Agilmente, el gato huiña trepa a árboles de gran altura donde suele echarse a descansar y dormir al calor del sol. La huiña, como un buen carnívoro y depredador, cumple la función de controlar a los rodeores, por ejemplo. Y esto es muy importante debido a que algunos de esos rodeores son portadores de antivirus, que es una enfermedad de importancia para la salud humana. La huiña es uno de los dos felinos más amenazados de América, junto con el gato andino, debido principalmente a la pérdida y fragmentación de su hábitat natural. Y esto también asociado a una persecución humana, debido a que la gente está viviendo cada vez más cerca de los ambientes naturales y por lo tanto la huiña se acerca a las cazas y ataca a las aves de corral. Y por esta razón la gente la caza. Obviamente el instinto natural de la huiña es encontrarse con las aves de corral. Creo que tenemos que mirarlo desde otro punto de vista y ver que somos nosotros mismos los que nos estamos acercando a ella. Ahora, ¿con qué derecho la matamos cuando ella nos mata a algunas gallinas? Esa es una pregunta a cuestionarse. El bosque es un todo, sus árboles, los frutos, sus arroyos y las especies que habitan en él. El gato huiña y el bosque nativo precisan el uno del otro, pero ambos necesitan de nosotros para sobrevivir. El bosque nativo es un todo. El bosque nativo es un todo, sus árboles, los frutos, sus árboles, los frutos. Gracias.